Nos encontramos en las instalaciones de Zunafil, está con nosotros el jefe zonal, el doctor Jorge Maguiña. ¿Se ha generado también una responsabilidad, una Zunafil, sobre el bono familiar universal? Si nos da detalles, doctor. Sí, mire, el local de Zunafil, de la Intendencia Regional, ha sido considerado como centro autorizado para brindar información del bono familiar universal. Así es que todas aquellas personas que quieran saber si son beneficiarias de este bono en el ámbito urbano, pueden venir acá a nuestras oficinas, que estamos ubicados en Girón, Silva, Santisteban, 183. El horario de atención es de 8.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde, en horario corrido. ¿Tiene que tener la documentación respectiva, por lo mismo, con el DNI? Simplemente con su DNI. Recordemos que los beneficiarios son las familias, ¿no? Hay que ver si es que el que va a poder hacer cobro del bono es uno de los integrantes de la familia, por eso es que deberían venir con su DNI. La información que está brindando, notamos, es presencial, pero también pueden recibirlo también de manera virtual, como están manejando. Así es, efectivamente. Pueden hacer una llamada telefónica al número 1811, o también pueden ingresar a la página web, que es www.bfu.gov.pe. ¿Les han designado alguna meta de atención aquí en Cajamarca? No, nosotros estamos atendiendo a todas las personas que vengan, sin ninguna limitación alguna. ¿Cuáles son las disposiciones nacionales? ¿A quiénes se les está entregando esto? ¿Solamente van con información a ustedes? Sí, nosotros estamos dando información respecto a los padrones que ya se han elaborado en base a una serie de filtros, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, en esta oportunidad ya no van a ser beneficiadas por diversos factores, ¿no? Hay personas que probablemente han salido del país, hay algunas otras que ya han salido dentro del factor de pobreza, por ejemplo, ¿no? O algunos otros beneficiarios, por ejemplo, han ingresado a un penal, ¿no? Entonces, se han hecho una serie de filtros para que esta vez sí llegue a las familias que realmente necesitan el bono. ¿La página web no tiene igual manera? ¿Los que no pueden venir de manera presencial? Claro que sí, los que no pueden venir de manera presencial pueden hacer la consulta a través de la página web, que como les dije es www.bfu.gov.pe ¿La dirección aquí de la estación? Sí, Firón Silva Santisteban 183. ¿Cerca a la...? Muy cerca a la Plaza de la Belén, ¿no? Al Complejo Monumental Belén. ¿Ya se viene atendiendo? ¿Desde cuándo y cuáles son las personas? Desde el día sábado 10 de octubre se está atendiendo, ¿no? Tenemos a cuatro personas, ¿no? Que están laburando directamente por parte del Ministerio de Trabajo para brindar la información de manera exclusiva. Muchísimas gracias. Declaraciones de Jorge Eduardo Maguiña Aliaga desde Zunafim. Regresamos con más. Es portafolio periodístico. Regresamos con más.